Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión el video se trata de mostrar mis últimas compras Espero que en verdad sean las últimas compras para mi viaje a Ecuador Y voy a empezar mostrándoles desde esta funda Yo pensé que no me faltaban muchas cosas, pero la realidad ha sido otra Ah, sí, las medias Estas son unas medias que compré para mi uso, que me gustan mucho con este laborcito Se ven muy atractivas, bonitas, no he visto estas en Ecuador Y cuando algo me gusta, yo soy así Entonces, estas de aquí las compré para mí en negra, en beige Solo que no quiere salir Es que va doblado por un lado Ah, espérese, no, estoy llena así Bueno, tiene una en café, otra en negra Aquí están Ah, sí, le gusta el tejido a mi madre Me gusta, sí, tiene unos laborcitos muy bonitos femeninos Ajá Y yo soy muy femenina Acá hay otra en negra Acá estas son cortitas Ajá Que también me gustan mucho Y miren el modelito que traen estas Llevo otras de este largo también en negra Que no sé dónde están Fueron de mis primeras compras Están bien bonitas Sí, estas vienen así Y la laborcita Uy, qué lindo Muy lindas, me encantan Bueno, ¿qué más tenemos? Y un sinnúmero de cosas más Esto que compré para los almohadones de los muebles de la sala Ajá Que no sé por dónde empezar Porque no les debo ir Va a abrir para que puedan ver a detalle cómo Son muy hermosas, me gustaron Y dije yo, no No me puedo ir sin ellas No me lo llevo Guau ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Precioso! Miren qué lindo Tiene aquí como unas perlitas Es una rosa Y yarda Y viene con unas perlas Y un bordado con hilos Color plata Y esta es una pedrería Es una como perlitas Ajá Y acá viene una randa de esta manera Y me gustó Ajá Es uno, ¿no? Uno solo, sí Y este le voy a poner ¿Y este qué tiene? Aquí como una bolsita Ah, sí Ah, para el relleno, claro Claro, no ve que La esponja de los Uy, mami, qué hermoso que está Es hermosísimo Ajá ¿Y qué más hay? Aparte de este Ajá ¡Ay! Eso de ahí es lo que más le gustó a mi mami Muchísimo, de verdad Yo creo que a todas las mujeres que somos de buen gusto y eligametonas Me gustaría este Miren lo que compró Me compré este Qué hermoso Miren esa belleza Y se le va a ver súper lindo Para dormir Miren con la pierna abierta Miren qué delicadeza Tiene muchísima yarda Y aquí tiene como un diamantito chiquito Un brillito, sí Un pequeño Toquecito Qué lindo, mami Hermoso Para dormir, ¿verdad? Para dormir, sí Mi papi va a andar emocionado así Pues No, aunque esto de sexy, casi no más Un poco romántico y elegante Miren Miren Más de elegancia que lo común y vulgar Ajá Y miren Este es el camisón Ajá Es súper grande, miren Muy lindo Precioso Qué hermoso, miren A mí me gusta Miren cómo tiene los detalles Qué belleza Y acá en el borde Ah, sí Tiene como una perlita Sí Un botón Aperlado Se va Mi mami Llena de cosas Sí Qué hermoso Son seis piezas, amigos Pero Diferentes, ¿verdad, mami? Y este es para cuando hace calorcito Qué lindo Me encanta Este es para Porque en Ecuador hace mucho calor Entonces llevo esto de aquí Que es como seda Es seda de hecho Ajá En la ciudad donde vive mi mami En Ecuador Guau, qué hermoso Qué linda la tela Sí Y también trae Un pantaloncito así Para la playa, mami Hermoso Bueno, todo es para dormir Sí, pero sí le puede servir Para la playa Pero también sirve como para la playa Ajá Uy, qué lindo Preciosísimo Qué lindo, sí Bien lindo Ajá Y acá viene para la blusita pequeña Ah, el chorcito El chorcito, sí Ay, está bien lindo Muy cómodo Fresquito Sobre todo fresco Ajá Y esta de aquí Que también viene De esta manera Ajá Sí Es como una blusita Como una blusita, sí En la talla L Sí, porque no es tira Porque no es stretch Es seda Ajá También trae botones a perlado Y este detalle Que traen todas las prendas Qué lindo La excepción del chorcito Y el pantalón Esto fue Las últimas compras que hice Voy a poner por acá El cartoncito Y vamos a ver Qué más hay aquí Porque ya ni me acuerdo Lo que compré Qué más, qué más Ah, esta faldita Que es para mi suegra Para mi abuelita Me gustan con Con florcitas, sí Entonces Ay, perdón Compré esta Está linda Para ella Que le gustan así De florcitas Y largas Ajá Frescas Y de pelita así De hilo Y como ya viene el invierno En Ecuador hace calor Entonces Le compré Este Ese que es pantalón Es pantalón Sí Lo que quiero enseñar Este de aquí Que también le compré A mi suegra Para que Ajá Para mi abuelita Sí Este también Le compré Estilo turca Sí, estilo turca Lo voy a enfilcar Sí A la mamá De mi papi Ajá Entonces Ya le lleva Por ahí Una paradita De ropa Y esta Para mi esposo También Porque él Le encantan Las camisetas Rayadas Ah, sí Encontré Porque casi Esta ropa Es veranera Y ya nos encuentran En las tiendas De ropas turcas La ropa Veranera Y alcanzo A ver esta camiseta Y yo dije Venga para acá Sí Y esta también Le llevo a mi esposo En talla L Que yo sé Que le va a quedar Porque conozco La talla De memoria Y esta Que está aquí Que es para mi papá Para mi abuelito Sí Este abriguito Uy, está bien bonito Mami Miren qué bonito El tejido que tiene Sí Y es azul Y acá Sí Ah, miren Tiene doble Para el frío Para el frío A veces se va a la montaña Él tiene una finca Donde hace demasiado frío Ah, mira, sí Sí, entonces Este le queda Muy bien Este abrigo Para él Que es mayorcito Tiene 90 años Entonces Este es bien Abuelito Y De esta funda Esto fue todo Ah, este pantalón mío Que se me va quedando Que me gusta muchísimo Porque Es casi el modelo Que se está utilizando Ahorita Ajá Y la tela es gruesita, ¿no? Sí, gruesita Ay, sí Muy lindo Muy bonito Me gustó el color Iba a comprar en concho de vino Pero me acuerdo Que tengo Algunos pantalones En ese color Y en este color No tengo Entonces Ya este me llevo Para mí ¿Qué más? Estas son unas especies Seguimos Que llevo a Ecuador Seguimos con las compras Ay, la faja de mi mía Ay, la faja de mi yerno Mi mami le compró una faja A mi esposo Sí Y bueno Gracias mamá Ya le vamos a dar Sí Ay, la faja de mi yerno Ay, ¿qué hay ahí? Vamos a ver Que es para mi mamá Que a ella le encanta esto Ah, sí Entonces Entonces cuando vimos esto Con la niña Nos brillaron los ojos Y dijimos Esto es para mi mami Es que a mi abuelita Le gustan los brillos Las pedrerías Ajá Y entonces le compramos Guau Esto Miren Pero yo pienso Que le va a quedar muy bien Por los brillos Incluso acá Ajá Incluso aquí tiene pedrería Yo pienso que le va a quedar muy bien Y que a ella le va a gustar Ay, qué hermoso Yo creo que sí Le encantan De todos los mayores Para mi esposo Y algo para mí Ay, Dios mío Yo no termino Siempre estoy comprando más Y voy llevando Estas especies Que ustedes ven aquí Ajá Acá tengo otro poco Especias turcas Para hacer la Sí, que no hay en Ecuador Este es para hacer mi sarma Sí, ya aprendió Voy llevando para hacer sarma En Ecuador Sí, es que Aquí están también estos Que comía la Virgen María Sí, que tampoco hay en Ecuador Sí Bueno, no sé si habrá pimiento en polvo Pero igual voy llevando Claro Es pimiento morrón rojo Sumac Bueno, ahí lleva cosas Pimenta así como molidita Que también lleva el sarma Uy, huele riquísimo Esto está fuerte Sí ¿Qué más? Huele riquísimo Y Esto que está aquí A ver, ¿qué es? Esto que está aquí son Es un jueguito de dos Para dos personas De las tacitas para el café Que tomamos Que mi consuegra me enseñó A preparar Que yo le digo es chocolate Pero en realidad es café Que es con almendras Trae este algarrobo Y no sé qué otro fruto más Pistacho Y esto lo muelen Y queda como un chocolate Con leche cuando uno lo prepara Y es como cremosito Y se come con algún Este, esos dulcecitos Turcos Con esos en dulce Usted mastica el dulce Y al Al tomarlo con este chocolate O café Se fusionan Y es como si estuviera azúcar El El chocolatito Que yo le digo Y son lindísimos Como me gustaron Me enamoré de ellas A primera vista Y Ya les voy a enseñar Cómo es el modelito Porque esto viene Estaba bien empacotado Los que vi Estaban en mi exhibición Y me buscaron Espero en Dios Que no se tengan Quebrados Wow Pero estos son los que A mí me gustaron Miren Que lindos La marca Escaraya Miren esto Díganme si no es Una hermosura Uy que lindo Hermoso Miren Mi mami emocionada Voy a preparar Este tipo de café O chocolate Y le voy a dar A probar a mi mamá A mi esposo A mi papá Y voy a A A Cactar su Su impresión En el rostro Y ese va a ser Otro video para ustedes Pero a mí me encantó Este jueguito Así ya viene la protección Así no se le rompe Para nada Muy lindo A mí me gustó muchísimo Están lindísimos Muy interesante El modelito Y también El 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 color Que es como Blanquito con dorado Que son Los colores Que a mí me gustan Muchísimo Y Creo que No hay nada más ¿Verdad? Creo que No solo Pusas Ah sí Ya eso es todo Mami Eso es todo Fueron mis últimas Compras Y Espero que les haya gustado Este video Me dejan En sus comentarios Que tal les parecieron Mis últimas compras Y nos vemos En un próximo video Mis amigos Chao Bendiciones para todos Y se les quiere mucho Y se les quiere mucho